Y si hablamos de artistas destacados, no podemos dejar de lado aquel que tuvo en vilo a sus miles de seguidores chilenos, Bon Jovi, el grupo estadounidense que hace poco tuvo que posponer la fecha de su concierto en nuestro país por la operación de urgencia de uno de sus integrantes y que finalmente lo reagentó para este próximo martes 24. En el marco de su gira Because We Can, la banda trae al Estadio Monumental un espectáculo que promete encantar con el carisma del intérprete y con varios de sus éxitos como It's My Life o Living on a Prayer. La idea, traer en su cuarta visita a nuestro país la misma energía y pasión que ha derrochado sobre el escenario en sus ya 30 años de carrera artística. Entonces, para los días que vienen, fíjense que hay 80 alumnos de la isla de Pascua que trabajaron arduamente para recuperar un espacio de Rapanui. Al final de los trabajos, tres de ellos tendrán la oportunidad de ganar pasajes para visitar otro país.